Producto de la denuncia ciudadana y la pronta reacción de la división antinarcóticos, a estas personas se les incautó un kilo de cocaína, la cual, según primeras investigaciones, procedía de Guatemala y era trasladada en un camión. Nos informaron de que en este lugar se iba a llevar a cabo una transacción de drogas y se coordinó con fiscalía, se verificó y efectivamente la información era verdadera. Los detenidos son tres guatemaltecos y tres salvadoreños, entre ellos, compradores y vendedores del producto ilícito. Los salvadoreños fueron identificados como José Víctor Muñoz, Marvin Ernesto Enríquez y Salvador Arturo Rivera. Ver ustedes, pues en estos momentos estamos realizando la inspección en el lugar de los hechos, pues, donde se procedió a la incautación de aproximadamente un kilo de cocaína y la retención de seis personas, tres de nacionalidad guatemalteca y tres de nacionalidad salvadoreña. En estos momentos, pues, estamos haciendo el levantamiento de lo incautado aquí, juntamente con Fiscalía General de la República, de la Unidad Antinarcotráfico. Pues, estamos procesando la escena, como pueden ver ustedes. Hasta ese momento del procedimiento, a los imputados no se les había encontrado armas de fuego. No, armas ahorita no hemos encontrado, porque como pueden ver ustedes, está ahorita apenas comenzando con la revisión del vehículo, entonces no descartamos la posibilidad de que podamos encontrar algún tipo de armas, ya que a una persona de nacionalidad guatemalteca se le ha encontrado un permiso para la portación de armas, no así todavía el arma. Serán las investigaciones las que determinen si estas personas pertenecen o no a alguna red de traficantes de droga. El hecho sucedió en la Tercera Calle Oriente, en Atiquizaya. Las personas detenidas serán puestas a las órdenes de la justicia. A ellos se les acusará de tráfico ilícito de drogas, lo incautado haciendo a un monto de más de 25 mil dólares. Con imágenes de Fernando Cornejo, informó Luis Manegas. ATV Noticias.